El diputado Luis Contigiani tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias señor Presidente, tengo el honor de representar con estas palabras preliminares y expresar algunas definiciones políticas de mi interbloque. Vamos a hablar durante toda la tarde, mis compañeros de banca, sobre todos los temas que implica esta ley y vamos a ir tomando posición y madurando la misma en el transcurso de esta sesión. Pero escuchando algunas expresiones, encuentro un congreso invertido. Parecerían que algunas posiciones de este lado lo hubieran dicho hace meses atrás, diputado del Frente para la Victoria. Y lo digo con respeto. Y algunas expresiones vertidas de acá parecería que la hubieran dicho, el bloque de Cambiemos meses atrás. Ese es el drama de la Argentina. Esa es la crisis de legitimidad política que nuestra sociedad nos interpela. La imposibilidad de establecer consenso, puentes y trabajar con responsabilidad fuera del blanco y negro. Y que la única salida sea blanco, no, negro, sí o lo que sea. No somos capaces de tener otra alternativa y sobre todo de hacernos cargo, señores diputadas y diputados y presidentes, de que la emergencia en la Argentina es un fracaso de la política. De la política que tiene que llevarnos al desarrollo nacional, articular el bien común y la justicia social. Es el triunfo de la dinámica del odio, la emergencia. Nadie nos gusta este tipo de leyes. Hagámonos cargo. Porque es la dinámica del odio y del desencuentro nacional. Y este interbloque va a trabajar para terminar con esa dinámica del odio. Y con responsabilidad vamos a hacer todos los aportes. Y vamos a correr los riesgos que necesita este país en un estado de situación. Más que difícil, quebrado, con una fractura social y una pobreza que nos debe interpelar como clase política, porque le estamos transfiriendo al pueblo argentino a justes que nosotros no hacemos, señor presidente. Hagámonos cargo de esta situación. Somos militantes, reivindicamos la militancia política. Hagámonos cargo de esta situación. Mire, señor presidente, no vamos a sentirnos propietarios. Esto es lo que le pido con humildad a todos, porque somos parte de un gran fracaso todos. No vamos a sentirnos propietarios ni de un lado de la república y ni de un lado de la justicia social. Porque nosotros entendemos, señor presidente, que no hay república sin justicia social y no hay justicia social sin república. Este es el punto en el que está la Argentina. Entonces no vamos a sentirnos propietarios de un argumento. Vamos a tratar de establecer esos puentes, esos comunes denominadores para que podamos avanzar. Fíjese usted, señor presidente, y lo digo con respeto, me conocen como me manejo. Hablan de delegación de facultades, claro que no nos gusta. Y vamos a trabajar para acotarla lo que más podemos durante este día. Pero de un lado se olvidan que delegaron facultades de hecho a una valorización financiera que considero escandalosa de la macroeconomía y que hoy ponen apriete la soberanía de nuestro país. Y del otro lado, claro que hay preocupaciones, yo las comparto, porque hay algunas autocríticas que faltan de cómo se manejaron discrecionalidades del poder en años atrás en este país, pero de un lado y del otro son responsables. Mire, la Argentina, señor presidente, hace 8 años que está estancada. Y en esta dinámica del odio se ponen de acuerdo en 3 cosas. Pobreza, desempleo y estancamiento económico. Con dos macroeconomías diferentes. Una apelando al consumo, al voluntarismo, pero sin modificar la matriz productiva necesaria para cambiar las bases de su desarrollo argentino. Y trayéndonos problemas de inversión estructural en serio. Y la otra apostando a una teoría del derrame que fracasó en todo el mundo, no solo en la Argentina reiteradamente. Y que llevó a la concentración de la riqueza, al quiebre de las pymes industriales y del trabajo. Y que nos llevó al estado de situación en la que estamos. Señores, en vez de argumentar de un lado y del otro, ¿quién tiene más razón en esta crisis? Hagámonos cargo para salir adelante. Esto es lo que nos anima como interbloque federal. Un interbloque que está representado por diputados que pertenecen a la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, entre otros compañeros que integran el bloque. Nosotros estamos dispuestos a hacer un gran aporte. Porque entendemos que hay cosas que corregir de esta ley de emergencia. Hay delegaciones que nos preocupan y situaciones que todavía en esta hora del recinto, en este debate, no están resueltas. Por ejemplo, entendemos que los pequeños y medianos productores no tienen nada que ver con los 10.000 productores sojeros que producen el 80% de la soja en la Argentina. Esos no son ni oligarcas ni terratenientes. Vayan a las provincias federales y van a entender que el pequeño y mediano productor trabaja e invierte todos los días en nuestra provincia. Entendemos que un jubilado, o mejor que un señor Presidente, y usted entiende de esto, un trabajador que llegó a una jubilación mínima, no es un jubilado privilegiado, es un pobre. Pobre al que en estos últimos años le vaciaron su bolsillo. Pero es un pobre. Y hoy en esta ley está quedando mal parado, señor Presidente. Nosotros entendemos también que los docentes y los científicos no son privilegiados, no pueden ser tratados en esta ley de emergencia como están siendo tratados. Ahí apelo a muchos compañeros que conozco de su recorrido del bloque oficialista que sepan defender esto y sobreponerse a esta situación. Tenemos, señor Presidente, toda la tarde para trabajar. Nosotros tenemos mente abierta, queremos romper este esquema del blanco y negro. Estamos invitando a todos a hacer los cargos en este contexto del país difícil para tratar de avanzar en una Argentina que necesita, con humildad, cerrar esa herida de legitimidad política que tenemos con nuestra gente. Cerrar la herida y la vergüenza de la pobreza. Ahí somos los primeros que tenemos que dar este gesto político. Tenemos que revertir esta situación en ese punto. Tenemos que reforzar nuestra vocación de servicio para eso. Por eso apelamos a la humildad. Y van a encontrar en este interbloque por ese camino. Trabajo, estudio y vocación para transformar la realidad argentina estableciendo los puentes necesarios. Salvando a la República, salvando el desarrollo y salvando la justicia social y el federalismo en la Argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Contigiani.